Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver las malas noticias que ha recibido el día de hoy Leo Messi y una noticia sobre Luis Suárez y el Barcelona que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos en más dirección chicos! Analizar la primera noticia y es que uno de los jugadores más prometedores del Barcelona, Conrad de la Fuente, ha impresionado en el partido de Copa de ayer y es que ha dejado incluso retratado al mismo Francisco Trincao. El Barça continúa plasmando su lista de jugadores que si aprovechan cada oportunidad que reciben y otros que en cambio continúan sin convencer y se convierten en un problema. En el campo para el cuadro azulgrana, en la victoria en extremis de los culés frente al Cornellá, en los dieciséis avos de final de la Copa del Rey, se vio la gran diferencia entre un futbolista que si quiere intentar conseguir minutos, Conrad de la Fuente y otro a este punto ya ni se le busca, Francisco Trincao. Los verdes no eran un equipo fácil de vencer y se sabía desde mucho antes de la visita del Barça al Nou Municipal de Cornellá, por lo que Ronald Koeman optó por saltar al campo con la mayoría de los jugadores disponibles de la primera plantilla. Habían unos como Trincao que tenían la responsabilidad de responder a las expectativas a su alrededor y convencer al entrenador de que merecían más minutos como titular. El portugués una vez más no lo aprovechó. El ex del Sporting de Braga volvió al once inicial después de más de un mes sin ser titular. La última vez fue ante la Juventus de Turín el 8 de diciembre y dejó un sinfín de dudas a su paso. Jugó 76 minutos y poco peligro creó en el área rival. Lo único destacado de su participación fue una jugada ensayada durante la primera parte que empaló con acierto y detuvo por poco Ramón Juan. Además de eso, poco más hizo y volvió a demostrar que está a años luz de su mejor versión, razón por la que el Barça lo fichó. Pero cabe recordar que Trincao llegó a Camp Nou para revolucionar la banda derecha pues no termina de convencer, aunque ha sumado varias oportunidades. Hasta ahora no ha conseguido estrenarse como goleador y solo ha aportado un pase de gol. Ronald Koeman lo ha interpretado como un revulsivo y no ha terminado de cuajar en el planteamiento del entrenador holandés, convirtiéndose en una de las decepciones para el barcelonismo en la primera mitad de la temporada. El delantero norteamericano del Barça B ingresó al campo en el minuto 101 en la prórroga para reemplazar a Antoine Griezmann y tuvo una oportunidad clarísima para aumentar la ventaja en el marcador tras el gol de Dembélé. Conrad disparó al área defendida por Ramón Juan con potencia, pero el guardameta sacó muy bien la mano y envió el esférico al córner. Fue capaz de generar más peligro que Trincao el Principito en apenas 19 minutos dentro del campo. Fue desequilibrante, incomodó a la defensa del Cornellá y generó peligro constantemente, algo que le faltó a los titulares. Por tanto chicos, vamos a ver si sigue teniendo minutos o no Conrad de la Fuente. Otro de los canteranos que también ayer sorprendió por su nivel fue Ilaix Moriba. Y es que si algo ha ilusionado a todo el barcelonismo de la victoria en Cornellá ha sido el debut de Ilaix Moriba quien con 18 años ha conseguido maravillar a todos con su fútbol desde el centro del campo. Ilaix llamó la atención con sus actuaciones en el Barça B y era cuestión de tiempo que consiguiera su primera oportunidad de oro en el primer equipo. Frente al Cornellá la ha tenido y no ha desaprovechado la ocasión. De hecho, demostró las razones por las que Ronald Koeman lleva observándole desde hace meses y sobre todo los motivos por los que puede convertirse en el centrocampista de futuro del cuadro azulgrana. El guineano, que ya se había destacado por sus capacidades tácticas pero también por su nivel físico, fue titular y dio muestras de su buen fútbol con y sin balón. El entrenador holandés lo situó en la medular por la derecha pero tuvo total libertad para moverse y terminó siendo importante también por la zona izquierda. Desde el pitazo inicial quiso hacerse con el esférico e intentar generar peligro arriesgando en todo momento para empujar a los Blaurana. No era un partido fácil para él considerando los pocos espacios que dejaba la defensa verde. Necesitaba más velocidad en el choque para lucirse pero se encontró ante un rival que no le perdía el rastro. A pesar de ello, en los 63 minutos que disputó dejó claro que hay motivos de sobra para creer que lo veremos en más ocasiones como titular. Lo más sorprendente de su debut sin duda ha sido la gran capacidad para desenvolverse dentro del terreno de juego, su gran visión para conectar con sus compañeros y anticiparse a las acciones de los rivales. Además, no rehuyó el contacto físico ni tuvo miedo de arriesgar, metiendo el pie, firmando un debut oficial que invita a soñar. Será un partido que el mediocampista, comparado en ocasiones con Paul Pogba, no podrá olvidar. Ha sido el tercer canterano que ha debutado en esta temporada, bajo las órdenes de Ronald Koeman además de Conrad de la Fuente y Oscar Mingueza, está convirtiéndose en una nueva prueba del talento Made in La Masía. Por tanto, chicos, más motivos para ir confiando en los chavales de La Masía. Vamos a hablar ahora, chicos, en esta ocasión del histórico Luis Suárez y es que está haciendo de las suyas en el Atlético y eso que le está pagando el Barcelona. El Atlético se impuso en Ipuru a Leibar y lo hizo gracias a un gran Luis Suárez que hizo los dos goles colchoneros del encuentro. Todos son halagos para el 9. Llegó en verano procedente del Barcelona y desde entonces no ha hecho más que dar alegrías a la parroquia rojiblanca. En el club sacan pecho y es que su fichaje fue una auténtica ganga para el Atlético. Llegó totalmente gratis desde el Camp Nou y no solo eso. En el acuerdo Barça-Atlético los azulgranas se comprometían a pagarle parte de su ficha. 6 de los 14 kilos que cobra Suárez. Puntualiza As, los pone la entidad culé. Un negocio redondo para el Atlético de Madrid sin duda. Vieron reforzado su ataque con Luis Suárez, Pichichi con sus 11 goles en 14 partidos. Una referencia que llegó gratis y con el Barça pagándole una buena cantidad de su sueldo. En la otra cara de la moneda al Barça que dejó escapar al delantero sin dejar ni un euro en las arcas. Y para más Inri teniendo que poner de su bolsillo 6 millones de su ficha. Messi ya lo veía venir cuando se enteró de la marcha de Luis Suárez. No se lo podía creer y dijo en palabras textuales. Me pareció una locura. Lo dijo por activa y por pasiva y se ha confirmado con el tiempo. Por tanto chicos, este es el resultado de una de las últimas barbaridades de José María Bartomeu al frente del Barcelona. Vamos para acabar chicos. Hablar de la última hora de Leo Messi. Y es que el comité de apelación ha decidido mantener la sanción de dos partidos a Leo Messi. El organismo desestimó el recurso presentado por el Barcelona contra dicha sanción. Por lo que el argentino no podrá disputar el partido ante el Eibar. El delantero rosadino fue expulsado por Roja Directa por golpear a Sierr Villalibre en la final de la Supercopa de España. Y ya se perdió el partido de Copa del Rey de este jueves ante el Cornellá. Tuvo en cuenta el comité de competición varios factores a la hora de fijar la sanción al atacante azulgrana. Siendo el más importante, lo que Gil Manzano reflejó en el acta de la final de la Supercopa de España. Por tanto chicos, no ha prosperado el recurso del Barcelona. Y tendrá que cumplir finalmente los dos partidos de sanción Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!